Este memorial sirve para reflexionar, está en un lugar estratégicamente ubicado, la verdad que fue un acto emotivo, hay un sentimiento aquí en este lugar que es difícil de transmitir con palabras, acá están realmente nuestros 649 caídos en combate que son realmente los héroes que hay que descatar, nosotros somos ciudadanos comunes con una experiencia de vida distinta que nos dio la guerra, pero siempre consideramos que nuestros verdaderos héroes son ellos, así que que este memorial los recuerde con tanto sentimiento es importantísimo para nosotros. Un homenaje que hace el gobierno de Río Negro que continúa con una política clara en cuanto a lo que necesitan los excombatientes, ¿verdad? Es verdad Julio, esta gestión gubernamental, todo el equipo, tanto ejecutivo como legislativo, han escuchado y han entendido la necesidad del veterano de guerra y nos han dado las herramientas como para seguir malvinizando, porque esta serie de beneficios que hoy contamos en la provincia que es uno de los mejores a nivel país, nos permite esto, la idea nuestra es malvinizar de aquí en el futuro y apuntar a nuestros jóvenes que son el futuro, así que sí, realmente estamos muy bien reconocidos en la provincia, tenemos que agradecer mucho esta gestión gubernamental, tanto el gobernador Alberto Guretinei como el vicegobernador Pedro Pesati, acompañando siempre al veterano de guerra. Listo Jorge, muchas gracias. Gracias a ustedes y un cariño grande a todos.